Hay momentos para arriesgar, hay momentos para inventar, hay momentos para tratar de cambiar todo en busca de una mejora, de un milagro. Guadalajara y Pumas lo intentaron y a Víctor Manuel Bucetich le resultó. Andrés Lilini no pudo, triunfo del rebaño 2-1 y se mete en zona de repechaje. Las modificaciones del Rey Midas dieron resultado, explotó el juego por las bandas y siendo sólido en medio campo, en tanto que el argentino improvisó desde la defensa hasta la delantera, dejando en abanca a los llamados virtuosos, lo que no le funcionó y perdió su quinto juego del torneo. La realidad es que Chivas fue solo un poco mejor que los Pumas, que ya se encuentran al fondo del abismo. Tampoco fue que el rebaño hiciera cosas magníficas, solo se aprovechó de lo que queda del subcampeón. Gabriel Torres metió su primer gol en México poniendo a los universitarios en ventaja. Dineno metió un balón al área que debió ser controlado por Irán Mier, quien increíblemente dejó pasar por la definición del panameño al minuto 13. Chivas reaccionó con Johan Vásquez jugando como lateral para Pumas. Se explotó la velocidad de Uriel Antuna para superarlo, mandar el centro para la llegada de JJ Macías, que definió con clase al minuto 28. Vino el segundo tiempo del rebaño, Jesús Angulo proyectó, Macías entró a corto para Alejandro Mayorga, quien controló y fusiló a González y a dar la vuelta al marcador al 37. Salió Pumas con la intención de presentar oposición, de morirse de algo. El cabezazo de Dineno, bien defendido por Gudiño y parecía que se lanzaba la reacción, pero no. Chivas se hizo del balón, comenzó a explotar la velocidad de Antuna y Angulo. Comenzó a generar peligro y con el paso del tiempo, le quitó las ansias de agredir al rival. Chivas solo fue un poco mejor que Pumas, esa fue la diferencia.